fondos por parte del FMI, formaba parte de este acuerdo previo, no se hace efectivo hasta tanto no exista una nueva, por lo menos unos nuevos plazos definidos con la gestión actual y entonces se espera que de acá a enero el fondo haga un depósito que estaría rondando o sería un poquito alrededor de los 3.000 millones de dólares y eso serviría para pagar lo que la Argentina justamente le debe pagar al FMI a fines de este mes. Voy a aprovechar que tenemos en el piso a Sebastián Cábol, es economista, y le quiero preguntar si este nuevo acuerdo con el fondo es una buena o es una mala noticia para la Argentina. Buenos días, Javier. No, obviamente no es una buena noticia que se lleve un acuerdo con el fondo, como bien señalaste, lo que está ingresando es para pagar justamente vencimientos, no sería dinero nuevo, plata fresca básicamente, pero sí es positivo que se lleve un acuerdo y un nuevo entendimiento y unas nuevas metas de déficit y de reservas. Guillermo Moreno también nos visita en el piso, muchas gracias por estar aquí nuevamente en Crónica. Guillermo, para vos, ¿esto es una buena noticia o hay que esperar la letra chica para entender eso? Mira, no va a ser la primera vez que el gobierno nos sorprende diciendo que sí, pero después es más o menos. Yo tengo mi duda, cuando obviamente tengo muchos más años que él. Sería la primera vez que el FMI acepta una tasa de interés real negativa. Nunca vi, iría contra la lógica del fondo que no tiene solo de deudor a la Argentina, tiene a muchos países en el mundo. Señor, perdón, para explicarle a la gente, tasa de interés real negativa quiere decir que lo que te pagan por el plazo fijo es menor que la inflación. Claro. Entonces, si vos leés el acuerdo, el último con Massa, era bien claro que la Argentina tenía que tener tasa de interés real positiva, o sea, la tasa de interés por encima de la inflación. Acá es decididamente negativa, sobre todo en términos de dólares también, es especialmente negativa en términos de dólares. Porque en dólares te están diciendo que vas a devaluar un 2% y la inflación está calculada por nosotros, no importa, no significa que esté bien. Da 28.5 la de diciembre, ahí tendrías 26 puntos de diferencia y alrededor de 18 puntos de diferencia en pesos contra una tasa que estará entre el 8, 9, 10% de acuerdo a cómo pongan el plazo fijo. Esto es notable. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas, incluso en un diario de hoy decía que se estaban redactando dos comunicados distintos, no sé si los leíste. Sí, sí, sí. El del staff y el del equipo de gobierno. Cuando pasan estas cosas, porque no te pusiste de acuerdo, después en realidad perdés un día tratando de encontrar las palabras para redactar un comunicado que diciendo cosas distintas parezca lo mismo, pero porque uno va para el directorio del fondo y otro va para la opinión pública argentina o para el presidente, qué sé yo, si está enterado o no está enterado. Así que vamos a esperar. Sería un hallazgo. No sé qué opina el colega sobre esto, si lo ve plausible, pero la verdad que sería un hallazgo que el Fondo Monetario te acepte esta tasa de interés. Ahora, eso no significa que no te perdone, haga alguna cosa y la plata después que te haga transpirar, porque la plata va a venir después que te lo autorice el directorio, ¿no? Como este, ¿está bien? Sí, sí, sí. Que te haga transpirar, que te haga... Yo creo que en el fondo, coincido con él, alguito de plata va a venir. Ahora, lo de hoy, vamos a esperar, vamos a esperar que salga. Vamos a esperar porque en minutos nada más va a haber estas dos comunicaciones que decía Guillermo. Por un lado, desde Washington debería haber un comunicado oficial en el cierre de esta visita, dirá algo, ¿sí? Y habrá otro comunicado que ya anunció el gobierno a través de sus voceros que va a sacar en minutos con los detalles de este acuerdo y sumo entonces a este debate a Guillermo Castelo, diputado provincial de La Libertad Avanza. Bueno, imagino que vos con expectativas favorables respecto a esta evaluación que hace el FMI del primer mes de gobierno de La Libertad Avanza que se cumple hoy. ¿Cómo estás, Javier? Gracias por la invitación. No, es un acuerdo imprescindible porque el anterior se cayó. Se cayó porque Massa incumplió todas las metas a días y por haber, no dejó ninguna. Todos los compromisos que asumió Massa un año y pico atrás los incumplió todos. Así que el gobierno está tratando de reflotar. Y ahora se van a ver dentro de un rato la letra chica, digamos, los ítems uno por uno y ahí podemos tener un concepto un poco más acabado de qué se trata esto. Pero bueno, el staff del fondo está acá justamente para tratar de reflotar el acuerdo y ver cómo se sigue aquí adelante. Me parece importante, importante la predisposición y importante, digamos, lo que se abre de aquí a futuro. Es como un voto de confianza hacia el gobierno que lleva un mes, como decís vos recién. Así que esperemos con mucha expectativa, a ver, la letra chica, digamos, del acuerdo. Claro, la letra chica del acuerdo. Y te pregunto, Sebastián, hablando desde el punto de vista económico, la gente debería celebrar esta noticia, este punto de partida, este acuerdo con el FMI para que se empiece a ver una estabilización de la economía. El ciudadano de pie, ¿lo va a sentir como una buena noticia? A ver, sin duda, si no hubiera acuerdo, lo sentiría como una mala noticia, porque el mercado te quitaría el respaldo. El poco que se está ganando, el riesgo país se volvería a disparar, el dólar posiblemente también. Entonces, es una buena noticia que lleguemos a un acuerdo con nuevas metas, metas que van a ser desde el mismo gobierno más ácidas que las que el fondo estaba proponiendo. Más duras. Más duras, exacto. Entonces, es buena noticia en ese sentido. Caso contrario, lo sentiríamos justamente en la tasa de interés que también se dispararía y termina impactando en el bolsillo de la gente, obviamente, con más inflación. Te sumo con esto que decía Sebastián, medidas más duras. ¿La gente puede sostener, soportar medidas más duras que las que ha vivido este mes? Pues, mira, en los primeros 30 días de este gobierno no cumple ni siquiera las metas del acuerdo con masa. Si van a ser más duras, imposible, no las puede cumplir. O sea, está en el plano de los deseos. Pero si estuviera vigente el acuerdo anterior, que es cierto lo que dijo el diputado, no está vigente porque no se cumplieron. Está totalmente caído, dijeron. Sí, 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 no, está caído. Claro. Pero tampoco las cumpliría mi ley. O sea, mi ley, con las medidas que tomó, no es que soluciona los problemas, los agravó. Ya tenés los números de diciembre. No es que hay que inventar. Los números de diciembre ya están. Pero ellos lo celebran los números de diciembre. Pero ¿cómo van a celebrar que haya aumentado el déficit fiscal? Bueno, el 30% de inflación es un numerazo. No, pero no, no, vamos a ver si nos ponemos de acuerdo porque esto es muy divertido. Mirá, yo lo he discutido con mi ley acá, no sé si en Crónica, pero en otros canales de televisión también, cuando nos encontramos. Pero vos lo escuchaste al presidente decir que la inflación era producto de la emisión pasada. Exacto. Bien, podemos estar de acuerdo o no con eso, pero estoy hablando como habla él. Sí. La emisión pasada me definió la inflación. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pudo hacer el gobierno si la emisión ya fue para bajar la inflación, si no fue de 45 a 30? No hizo nada. Bien, entonces el problema que tenés ahora es que ni siquiera mi ley está respetando su marco teórico equivocado. Porque acá hay un tema. Mi ley está equivocado, no entiende de macroeconomía, perfecto. Pero todos podemos entender cómo mi ley piensa. Hasta hace dos días que dijo que hay que hacerle un monumento a Caputo porque gracias a Caputo bajó la inflación. No, en realidad ellos entendían que podría haber sido peor, que podría haber sido el 45% por la inflación del 118%. Vamos de vuelta. Ellos entendían que por la inflación, por la emisión pasada, la emisión pasada te daba la inflación presente. Sí. O sea, que ellos entendían lo que entendían. Lo que ellos podían decir era que la emisión pasada, y lo dijo 25 millones de veces. Dijo 18 meses. Muy bien. Que la emisión pasada hace 18 meses, 12 meses, 6 meses, porque todas esas cifras jugó, era lo que determinaba esta inflación. Sí. Por lo tanto, ellos ya sabían la emisión que hubo, deberían saber la inflación. Ahora, o se equivocaban, y esa no es la causa de la inflación, y por lo tanto estamos en un problema mayor, porque si la inflación, como decimos nosotros los peronistas, es multicausal, ya no sabés cómo piensa Mirey, porque Mirey era estricto en esto, equivocado, todo lo que quieras, pero estricto. La emisión pasada me hace la inflación presente. Ahora resulta que hay 50% de diferencia de abajo para arriba entre lo que ellos decían que iba a haber y lo que puede haber. O sea, que la causa no era la emisión, porque si la causa era la emisión, que pasó hace 6, 8, 12, 20 meses, ya no podía hacer nada. Ahora dice, che, hagámonos un monumento a Caputo, porque gracias a las medidas de Caputo bajamos de 45 a 30. Pero muchachos, ponés de acuerdo, o era por la emisión o son por las políticas del gobierno. Yo siempre sostengo que es multicausal. Ahora, estamos en un problema, porque si Mirey ya pensaba mal, y ahora encima no entendés cómo piensa, estamos en un lío muy grave. Mirey, se lo digo con mucho cariño, vos sabés que lo respeto como persona, me importa nada si sus hijos tienen cuatro patas, dos patas, no tiene hijos. Todo eso me da nada, para mí, harina de otro costal. Ahora, yo discuto de economía con él. No sabe macroeconomía. Y este es un ejemplo de que no sabe, ni él ni Caputo, macroeconomía. Obviamente, antes que me lo diga el diputado, le digo, el gobierno anterior tampoco sabía macroeconomía y el de Macri olvidate. Antes que me lo diga el diputado, claro, queremos escuchar a Castelo, que es justamente de la libertad de avanza. No, yo no le voy a tirar por la cabeza a Moreno el desastre que nos dejó el gobierno de Cristina y de Alberto, porque incluso Moreno mismo lo estuvo criticando en los últimos dos o tres años. Y él no se siente representado por este gobierno desastroso que terminó. Pero me parece que Moreno, dicho esto, Moreno está interpretando mal lo que viene diciendo Milley hace muchísimos años. Milley dice que la única causa de la inflación es la emisión monetaria. En todo momento es un fenómeno monetario la inflación, porque lo dijo Milton Friedman, esto está claramente, un premio Nobel, porque hay toda una bibliografía que habla de que la causa principal de la inflación es la emisión monetaria que, como decías vos, Javier, muchas veces tiene un rezago de 6 a 18 meses. Ahora, Milley también ha dicho, Moreno, y por ahí Moreno no lo ha escuchado esto, que también depende de la velocidad de circulación del dinero. De la velocidad, es decir, si la gente se saca el dinero de encima porque no cree en el dinero argentino. Entonces, lo que yo calculo que ha dicho Caputo, que ha dicho Milley, que esperaba una inflación del 45, 50%, en vista de que la gente tiene un poco más de credibilidad de este nuevo gobierno por algunas medidas que ha tomado, se preserva un poco el dinero y no lo hace circular en forma, digamos, alocada, lo cual hubiese traído una hiperinflación que todavía está a la vista. Todavía no hay que perderla, digamos, de vista que probablemente caigamos en una hiperinflación, que hay que cuidarse mucho, que el gobierno tiene que hacer las cosas bien y también la oposición. Bien, Castelo, hacemos un punto en esto, vamos a seguir con el debate. No, pero es muy importante, dame un segundo por qué sirve. Bueno, cortito, cortito, me tengo que ir a la CGT. Bueno, está bien, pero esto es importante. Dale. Cuando te digo que es importante, dame la derecha una vez. Te creo, dale, Moreno. La velocidad de circulación, que es muy difícil de calcular econométricamente, los bancos centrales, especialmente en la Argentina, donde las concepciones más grandes, los fenómenos econométricos no están tan bien medidos, se calcula con una variable proxy que es la oferta monetaria. Entonces, dice, bueno, como la oferta está en equilibrio con la demanda, no puedo calcular la demanda de dinero y calculo la oferta. La mala información de mi ley es que cayó la demanda de dinero, no es que subió, la velocidad de circulación se aumentó, la velocidad de circulación de la moneda, porque no hubo ni emisión concreta, es que cayó, o sea, la velocidad, perdón, aumentó. Hay más velocidad de circulación del dinero durante el gobierno de mi ley que antes. Con lo cual, esto no es la causa de esta situación. Busquémoslo, lo de Milton Friedman es verdad, lo que él dice del premio Nobel de verdad, con Milton Friedman podemos no coincidir porque fue la política económica de Pinochet, pero es respetable y entiende, son la gente de UCEMA, Carlos Rodríguez, Roque Fernández, si vos los leés ahora, las críticas más groseras que recibe Caputa son las de Carlos Rodríguez, que dice que es un mamarracho lo que están haciendo. Por lo tanto, a los muchachos de Chicago hay que escucharlos y hay que leerlos. Podemos no hacerle caso, pero hay que escucharlos y hay que leerlos. No es por este fenómeno, créeme que es porque no entienden la macroeconomía. Mire, por ser una narcocapitalista, nunca estudió macroeconomía, Caputa es un muchacho de la tienda. Bueno, ahora me vas a contestar si nadie entiende de macroeconomía en el gobierno de Javier Milei, que no está compuesto por una sola persona, pero Javi, nos tenemos que ir en vivo.